Con el fin de hacer cumplir una ordenanza municipal, funcionarios de la Municipalidad Provincial de Lambayeque y policías de tránsito iniciaron un operativo en los exteriores del mercado modelo de esta ciudad, para de esta manera erradicar los paraderos informales y comercio ambulatorio. Hay que cumplir las ordenanzas municipales, tenemos dos ordenanzas, la 007 que regula el tránsito y la 025 que es la erradicación del comercio ambulatorio. Hemos iniciado ahora operativo, esto va a ser continuo durante la semana y los días que vienen, a fin de crear ya conciencia y cultura en Lambayeque para que, o sea, erradicar el comercio ambulatorio y también que se ordene la presencia de los mototaxis o de los vehículos que también ingresan sin tener la autorización para poner paraderos informales. El operativo se inició a las 6 de la mañana, logrando recuperar el orden en los espacios públicos, la que había sido tomada por los mototaxistas, vendedores ambulantes, los que ponen en peligro las salidas de evacuación, de presentarse alguna eventualidad. Uno quiere ordenar algo, siempre va a haber opositores, pero tenemos que poner en orden o demostrar la autoridad municipal. El principio de autoridad tiene que rescatarse hoy más que nunca, sobre todo para darle seguridad a los usuarios que vienen al mercado, porque conocemos cómo está eso de turizado y tenemos que hacer algo para que en caso de que algún sismo, algún incendio, al menos los accesos estén completamente limpios, fuera de productos o negocio informal, que podrían dificultar una evacuación oportuna. Por su parte, el gerente de Higiene y Salud de la Municipalidad señaló que se ha procedido al decomiso de alimentos que se vendían en los exteriores del mercado, infringiendo todas las normas de salubridad establecidos por la municipalidad. Aquí pollo, venden carne también, que no tiene ninguna procedencia de dónde están viniendo esos productos. Entonces, parece que ya la población lambayecana también estamos aceptando sus reclamos que ellos tienen constantemente, de que compran carne, compran pollo, bueno, por parte de ellos, porque si compran adentro sería mucho mejor, pero a veces por la economía la gente viene y compra en las calles, pero no sabemos lo que estamos llevando a la casa. Entonces, no garantiza nada, no tiene sello de veterinario, ni de queca, más bien. Entonces, se está decomisando pollo, carne en mal estado, se ha decomisado pollo, que hasta inflado con agua. Gracias. 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 Gracias.